Buenas tardes, integrantes, mesa directiva e invitados de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que hoy se instala. Nuestro grupo parlamentario del PRI integra en esta comisión tres compañeros y un secretario y venimos con el mayor compromiso de integrarnos a un diálogo constructivo, abierto, civilizado, ordenado para cumplir con los objetivos que esta comisión tan importante de la Cámara de Diputados tiene no sólo pues en sus facultades sino sensiblemente con el pueblo de México. Hoy la Constitución le otorga esta facultad de analizar, revisar, estudiar y aprobar en su caso el presupuesto. Un presupuesto que año con año, en los tiempos pasados se ha venido de manera abierta integrando, lo hemos seguido en todos los términos porque es una discusión pública y me parece que esta pluralidad que hoy está, que antes ha estado también, tiene una responsabilidad con el país porque hoy más que nunca los recursos públicos pues se deben de ejercer con transparencia, con honestidad y cumplir objetivos eminentemente sociales, evitar desigualdades y un reparto de riqueza equilibrado. A mí me parece que este ejercicio que hoy iniciamos con la instalación tenemos que llevarlo paso a paso, es un año atípico, el paquete económico llegará por el mes de diciembre, los criterios generales de política económica, el proyecto para ley de ingresos y el decreto de presupuesto de Greta. Una vez cubiertos con los lineamientos establecidos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en materia de ley de ingresos, pues tendremos la oportunidad de ver con lo que se cuenta y lo que se contribuye por todos los órdenes para que se busque en el techo que tenga el presupuesto para el 2019, cumplir estos grandes objetivos particularmente sociales. Aquí hay experiencia, hay trabajo político de entidades, municipios y de país y creo que es un buen ejercicio sumar todos los esfuerzos civilizadamente para darle al país el cauce que se le ha venido dando para que una política económica contribuya a un mejor desarrollo. Los cuatro que integramos aquí, Fernando Galindo, Pedro Pablo Treviño y Ismael Hernández de Eras, a nombre de nuestro grupo, responsablemente estaremos atentos a la coordinación de acuerdo con ley orgánica, de acuerdo con reglamento y a los lineamientos que vayan fijando los objetivos. Sumaremos un esfuerzo, insisto, muy comprometido, muy civilizado para que esta comisión cumpla sus cometidos. Muchas gracias.